¡Pedimos perdón por los abusos en Irlanda, abusos de poder, de conciencia, de conciencia, abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. De manera especial, pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la Iglesia. Y pedimos perdón por los casos de explotación laboral a que fueron sometidos tantos menores. Pedimos perdón por los chicos que fueron alejados de sus madres. Y por todas aquellas veces en las cuales se decía a muchas madres solteras que tratar de buscar a sus hijos, a los que les habían sido alejados, o a los hijos que buscaban a sus madres, decirles que era pecado mortal. Esto no es pecado mortal, es cuarto mandamiento. Pedimos perdón.